No estás ahí en el fondo, que me atreverte las manos, el lobo de un buen caballo, la granja de la rama. Si no nos va a tardar bien, ya tenemos de la cordonita. Si no nos va a tardar bien, ya tenemos de la cordonita. Si no nos va a tardar bien, ya tenemos de la cordonita. Si no nos va a tardar bien, ya tenemos de la cordonita. Si no nos va a tardar bien, ya tenemos de la cordonita.